Y bueno parceros una vez más en su canal Gaming Colombia, en esta ocasión estamos con nuestro personaje Keiko Asakura Vamos aquí a realizar unos pequeños coliseos, durante el coliseo vamos a estar viendo varias cosas Y la primera es que en este la verdad se pasó bastante rápido el tiempo porque uno de los personajes era un Steamer 200 Si mal no estoy se retiró simplemente porque vio que Lenny era 198, la verdad no me parece que fuera tan malo un 198 Pero pues bueno cada quien toma sus decisiones, en esta ocasión vamos a llevar nuestro set con la base de agilidad Porque vi que se montaron resistencias a fuerza y pues la intención es acabar lo antes posible Este set tiene bastantes ventajas, una de las ventajas que yo le veo es que tiene quedamos con 100 de huida O sea son 100 de huida, eso no cualquiera lo tiene así sin ser full elemento y este set me parece bastante bueno En el caso de las retiras también, ustedes saben que yo recomiendo siempre que el personaje que sea de agilidad O el okra que lleve su cuento de suma en agilidad debe quedar por obligación retiras Un personaje que no lleva retiras de okra de agilidad no funciona la verdad, no es bastante rentable como debería Porque los daños de los hechizos no son muy elevados, entonces lo que le da esa táctica a loca de agilidad Son esas retiras Y si mal no estoy en uno de los combates de los coliseos que tenemos el día de hoy, vamos a estarlo analizando un poco mejor Aquí pues simplemente vamos a estar haciéndole algo de daño y como ustedes pueden ver pues lo matamos bastante fácil Vamos a continuar poniendo por aquí una baliza para acercarnos y buscar una línea de visión bastante fácil en el próximo turno O poder ganar algo de PM, aunque creo que es un steamer lo que está en nuestro equipo va a dañarnos un poco la línea de visión Pero pues esto ustedes saben que no es importante, además de todo lo pasado anteriormente de la retirada El Sobal también se desconectó, entonces pues bueno El ojo de topo al retirar PM como les estaba diciendo hace un segundo pues la verdad es bastante efectivo Hace poco lo probé contra unos Enes en un coliseo y ese colis no lo tengo ahorita Ese colis lo subo pasado mañana para que puedan analizar algunas cosas bastante bastante cool que tenemos por ahí Como pueden ver ese retroceso con esa trampa de atrás estuvo sobre los 700 de daño Cosa que no está para nada mal Ese coliseo fue bastante rápido y vamos a buscar el siguiente coliseo por acá En este caso vamos con Yopuka y con Sadia Yo utilizo normalmente la expresión cerebro de Yopuka porque los Yopukas normalmente tienen la capacidad de hacer lo siguiente Saltar, dejarse matar y evitar el resto de la pelea Entonces en este caso vamos a intentar evitar ese cerebro de Yopuka y creo que lo hacemos bastante bien Por aquí vamos contra un Sobal, un Yopuka y un Celor Ustedes saben que el Celor por el tema de las retiras puede estar bastante bastante fastidioso Y creo que me obligaron a ponerme sed de iniciativa No estoy muy seguro pero creo que si yo full iniciativa en este caso La iniciativa me reduce un poquito los daños generales No mucho, tengo que ser muy sincero y las resis también pues me las afecta un poco Creo que en este caso lo que hicimos estuvo muy bien Mantenernos bastante a la distancia Aunque tenemos un Yopuka, ellos son tres personajes que necesitan estar CAC para poder ocasionar un daño fuerte Y nosotros tenemos un Sadia que puede ser bastante desgastante desde lejos Un Okra que con las retiras que les digo y algunos daños que puede ocasionar a través de las paredes Y demás con ese tema de último bastión pues puede ser bastante táctico Y tenemos un Yopuka que en este caso nos puede dar bastante voz desde la distancia Para que cuando ellos lleguen pues el Yopuka ya esté cargado y poder utilizar mucho mejor eso Por el otro lado vamos a tener ese Yopuka pegando su Ira Ellos intentando cargarse los PA y demás Esto nos va a facilitar bastante las cosas porque él intentó cargarse a full Y yo siempre guardo esa castigadora cuando veo Celor o cuando veo Sacro Porque sé que en el segundo turno se van a tirar a lo maldita sea Y vamos a evitar eso poniéndolo en estado pesado con último bastión Y una castigadora suave, suave, suave Ya teniéndolo así pues obviamente no va a poder utilizar el combo completo Por este lado tenemos ubicada tácticamente nuestra baliza para que tape un poquito la línea de visión Cosa que no va a funcionar perfectamente, sí o sea no va a funcionar total total Pero pues el Sadi decide deshechizar directamente al Sobal Podemos deshechizar Yopuka, podemos deshechizar Celor Pero el Sobal es el que va a dar los escudos Entonces en este caso vamos a hacer que se desproteja un poco y a intentar rellenarlo Al tener la línea de visión en diagonal sobre la baliza Yo la puedo simplemente pues matar acá y empezar a hacerle el tema de las retiras O un Focus con esas acosantes que la verdad pegan bastante pero bastante bien El Yopuka que salta para ubicarse y poder retornar a su puesto Y lo que va a hacer es precipitar para dar potencia a dos espadas del Yopuka al Sobal Y ubicarse en una posición donde nadie le pueda pegar El Yopuka del enemigo pues va a dar un salto, va a ponerse por acá una potencia Yo lo que puedo hacer es poner un dominio del arma, pegar unos acosantes Y ubicar tácticamente esta trampa acá No pensé que se la fuera a comer porque pensé que se daba cuenta que estaba puesta ahí Y él simplemente decidió saltar hacia arriba, se la comió y perdió nuevamente Supongo que iba a avanzar con los PM pero pues acá con picado intenta pegar Uno de los picados lo bota No da una diagonal perfecta pero aún así podemos seguir molestando al Yopuka enemigo Muy táctica la matada de ese Dopeul, ¿por qué? Porque esa sacrificada la vamos a ver haciendo un excelente trabajo aquí en adelante Porque pues el Celor evitó simplemente pensar en esa invocación Va a lanzar al Zadida para ponerlo en línea de visión Se va a devolver a su puesto y acomodar al Yopuka Yo le digo al Yopuka intimídelo, salte para que se aleje para que el Yopuka no lo pueda matar Y eso nos va a dejar mucho mucho mejor parados de aquí en adelante Para poder tener pues la facilidad de curarnos o por lo menos evitar morir El Yopuka en vez de pegarle al Zadida que lo tiene al pie Decide pegarnos a los dos cuando yo me curo con el Okra O los puedo curar a ellos y simplemente continuar con un focus táctico Aquí vamos a hacerle la línea de visión para que no le pueda pegar directamente de frente Y tenga que buscar un ángulo y gastar PA Ese ángulo fue bastante táctico también Porque pues teniendo en cuenta que a continuación iba al Zadida Va a poder poner una loca, una super, una bloqueadora, cualquier cosa Curar por encima de los 1100 a nuestro Yopuka Y devolverse a una posición en la que no corra tanto riesgo Esa esfera en este caso ya no está tan táctica Lo único que va a poder hacer es matar rápidamente a la super poderosa Y observen la posición en la que queda Quedó exactamente a tres casillas Tres casillas de la sacrificada El Yopuka de nuestro equipo que va a saltar por acá un poco Acercarse para dar unas presiones y devolverse Aprovechando que el enemigo pierde PA El enemigo lo que va a intentar hacer es matar por aquí a la loca Pero pues obviamente no lo va a lograr Le vamos a pegar una castigadora sobre los 800 Y vamos a pegarle dos acosantes que pegan más o menos los mismos 800 con otros 6 PA Vamos a buscar por aquí la facilidad para que nuestro Zadida pueda ayudar El Zobal que decide dar un poco de escudos por este lado Los Zobal están muy rotos con esos escudos El Zadid que lo acerca les pone nuevamente una super Y va a buscar una línea de visión tapada lo mejor posible Y esa super de 1100 Esa explosión de la super está bastante, bastante, bastante rota Me estaban diciendo que no sabían que tenía que estar en estado guardián Para poder poner en estado pesado Pero pues obviamente lo sabemos De aquí en adelante con la actualización Tiene que estar de esa manera El espejito, la esferita que sigue por aquí molestando El Yopuka que no tiene ninguna dificultad en acabar con la vida del Zelor Y ya nos quedarían simplemente un 3v2 En el cual todavía tenemos la posibilidad de curarnos bastante bien El Yopuka que puede hacer un daño bastante considerable Pero nada del otro mundo que no podamos controlar Por acá va a pegar un Nunchar a caso Y va a correr al Zadida para tratar de placarlo La posición en la que nos encontramos Me va a facilitar acá intentar retirarle un PM Ponemos último bastión nuevamente Para poder curar dos veces a nuestro Zadid Y así mismo evitar que muera Porque esos Sobal pegan durísimo Cuando pegan las furias Las furias les ponen como 20-30 los daños Y esos 30 los daños serán reflejados directamente En los dagazos, en los abanicos de Shihan Y ustedes saben que esos abanicos pegan una delicia Por aquí deseo ponerse un dominio del arma Poquitos movimientos del punto donde estaba La verdad es bastante táctico el hecho de ponerse árbol Porque yo lo podría curar dos veces Pero no necesariamente querría decir que va a sobrevivir Debido a que el Yopuka era el que seguía El Yopuka de nuestro equipo le digo yo Pues vaya mate o intente por lo menos matar lo más posible Al Sobal del otro equipo Ya lo dejamos muy por debajo de la mitad de la vida No me acuerdo de que era que estaban hablando ellos por acá Estaban molestando un poco Alguien como que hizo un comentario medio tóxico No estoy seguro Es que muchas veces yo ya trato es de no leer Porque la gente Ah si estaba diciendo que yo por qué pegaba 154 254 que no pegaba nada Que si era de Xavi Que si el Yopuka era de Xavi y Uria Que no sé qué Obviamente es el Celot que está muerto Y pues los muertos normalmente no hablan Entonces no le vamos a poner mayor atención Pero ahorita le vamos a pegar una pequeña sorpresita Es el turno de nuestro Yopuka Y tenemos la castigadora cargada Vamos a matar rápidamente al Sobal Con una simple flecha de ojo de topo para pegar Le vamos a intentar retirar PM Y una castigadora sobre los 1200 Más la cosante de 300 Obviamente no podemos dejar sin pasar la toxicidad Le vamos a preguntar que si 1200 le parece bien En este último pedazo En nuestro último combate de Coliseo Vamos a estar contra Un Sobal Un Panda Y no me acuerdo que es eso Creo que es un SRAM De carruseles Ojito SRAM de carruseles Últimamente se muere bastante fácil Sobre todo en el 1 vs 1 Porque pues el Okra es counter Al poner la baliza Y evitar todo ese daño Por aquí le vamos a hacer el focus a él Y vamos a esperar a ver Qué es lo que pasa aquí más adelante Es el turno del Sobal Si mal no estoy Y ese Sobal está loco Está loco, loco, loco Porque se vino groseramente a darle full a nuestro SRAM Cuando tenemos nosotros tres la posibilidad de prenderlo Aquí en la posición en la que estamos Y obviamente lo que vamos a hacer Estafa, estafa, dagazo Y una invisibilidad para esconderse Tenemos la posibilidad de que curen bastante bien Ya los tenemos a dos de ellos tocados Y ellos solo le han pegado a nuestro SRAM Yo tengo la posibilidad de esconderme En esta esquina Donde los daños no son tan directos Obviamente le vamos a pegar nuevamente al Sobal Y vamos a poner esta super La super, la intención de la super era Que bloqueara con los PM al Sobal Pero pues bueno Ella hace lo que se le da la gana El panda que no sé por qué carajos Pone ese guasta por allá En vez de ponérmelo a mí Yo que me como algunas trampas Pero soy consciente que Con la posición que tengo en este momento Me renta bastante bien poderle pegar por acá Y voy a cerrar la línea de visión En esta diagonal ¿Por qué? Para que el Sobal Si se quiere venir conmigo con sprint Pues se ubique de una manera En la que le podamos llegar a pegar ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a poner escudos Pero los escudos a nosotros En este caso no nos importan Porque quedó más o menos Con la misma vida de él No le vamos a ir a pegar al panda Y además el panda se desechiza Y lo único que vamos a buscar Obviamente es no taparle La línea de visión alzadida Para que pueda desechizar fácilmente Y así mismo podamos matar al Sobal Lo antes posible Ellos como no se ponen Pues la facilidad de curarse y demás Obviamente van a buscar ir a full daño Y creo que en este caso Les juco en contra Obviamente yo sé que la trampa mortal Está detrás mío Obviamente yo sé que el carrusel Me lo va a comer sí o sí Porque debo buscar una línea de visión distinta Pero no me importa honestamente Vamos a mantenerlos lo más quietos posibles En este caso les quedó Como 3 PM menos a cada uno El panda que obviamente Gracias a esa pérdida de PM No me puede pegar Yo voy a recuperar algo de PM por acá Voy a ir a comerme como todo un caballero La trampa de masas Y la trampa mortal Y voy a alejar al panda nuevamente Para que no encuentre una línea de visión fácil Al principio estaba un poco preocupado El Sadi porque No tenía resistencias a suerte Pero pues la verdad no fue Algo importante dentro de la pelea Estábamos hablando de que Habíamos quedado Tapando las líneas de visión Y el mismo Sobal decide matar primero a la loca Al no tener sino un PM y estar placado Mata a la loca Dándole línea de visión directa Para que Ledran lo pueda prender Y dejarlo sobre las últimas Ya nos quedaría simplemente Acabar con la vida del panda Que en este caso Yo supongo que se desconectan Para fingir ese lag táctico Para que la gente no diga Como que uy perdieron re mal Porque la verdad La hicieron pésimo 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 Estuvo bastante easy El coliseo Y ya solo faltaría Que rematara Nuestro compañero Sadi Por acá encontró A Ledran Pero no lo pudo sacar Lo que quiere decir Que está Hacia el otro lado De la posición En la que nuestro compañero pegó Y pues por un PM Un puntico De la masa del hechizo No lo logra sacar El panda Que en este momento Se pasa en desconexión Aprovecho para decirles A todos los que no se han suscrito Al canal Que se suscriban Que recuerden dejar su me gusta No sé si quieran Que les traiga Un recorderiz Por así decirlo De nuestro set de locra Para que Pues podamos estar Un poco más al día Con el tema De Pues el set Que tenemos en este momento O las variantes De los sets que le tenemos Porque la verdad Lo tenemos bastante bien En uno de los coliseos Que hice el día de ayer Alguien me decía Que toca vender un riñón Para hacer 12.6 Y yo la verdad No vendí ningún riñón Y todavía tengo mis 12.6 Entonces Pues esta sería Una de las ventajas Ya por acá el coliseo Está bastante fácil de terminar Y lo único que sería Y restaría Es acabar con la vida De Ledran No olviden suscribirse al canal Recuerden que esto fue Gaming Colombia Y nos vemos en una próxima ocasión Los dejo con el final De la pelea Muchísimas gracias por todo Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!